Esta cajita que toco, Vidalita, tiene boca y sabe hablar, mi bien, ay, mi dolor. Solo le faltan los ojos Vidalita para ayudarme a llorar. Y llena, ay, mi dolor. Dei de querer, dei de adorar. Dei de llevar a donde nadie nos pueda encontrar. Tan solo muriendo yo te he de olvidar. El día que no te veo Vidalita, para mí no sale el sol. Mi bien, ay, mi dolor. Mi brillo tiene la luna Vidalita. Mi sangre, mi corazón. Y llena, ay, mi dolor. Dei de querer, dei de adorar. Dei de llevar a donde nadie nos pueda encontrar. Tan solo muriendo yo te he de olvidar. Tan solo muriendo yo te he de olvidar. Tan solo muriendo yo te he de olvidar. Gracias por ver el video